La más joven no tomaba un cuaderno desde hace 51 años, otros desde hace mucho tiempo más. Por eso ahora levantan con orgullo eso que por décadas pensaron jamás conseguir en la vida. Estoy medio nervioso. Estos diplomas y esa felicidad son el fruto de haberse atrevido, de vencer miedos, de graduarse de enseñanza básica. Yo entré en el año 1944, entré al colegio y en el 49 salí con la licencia de sexto preparatoria, con un número 6, con un 6 de nota general. Buena nota. Y ahora retomar, ¿le costó mucho? No, porque estaba más o menos relacionado con lo mismo. Por ejemplo, aquí en este libro salían cosas que me recuerdo perfecto. Y así con la ayuda telefónica y online de tutoras que son parte del programa Compromiso Chile, liderado por la primera dama, logró nivelarse. Me sentía bien con lo primero. Y cuando llegué a las fracciones, ahí me compliqué. Y lo resolví recurriendo a las que ella me enseñó. Y aquí vimos que había una hecha y aquí me explicó ella. Porque las ayudas que los más jóvenes les brindaron fueron cruciales para estos estudiantes, sobre todo en lo tecnológico. Tuvo que aprender, yo le enseñé a usar el computador. ¿Has tomado un computador antes? Nunca en mi vida. Jamás. Nunca. ¿Y cómo les fue? Bien, porque como estaba mi profesora al lado. Hay personas de 83 años que para ellos también es un tema de dignidad, pero de sueños, que por distintas razones. Generalmente porque tuvieron que trabajar y abandonar sus estudios antes de tiempo, no pudieron hacerlo. La pandemia los llevó a un doble aprendizaje, pero eso no los asustó. En Chile tenemos cerca de 5 millones de adultos que no han terminado la enseñanza media. Y el grueso de ellos se concentra en edades entre los 55 o más. Y por lo tanto es importante para que de alguna manera completar un ciclo. Finalización que tras posponerse por años, hoy llega. Estoy tan feliz y emocionada porque este para mí es un sueño. Un anhelo que nunca es tarde de cumplir. Y eso no lo decimos nosotros, sino ellos mismos.